Estamos en la Universidad de Girona, en la Facultad de Ciencias. Nosotros formamos parte del Departamento de Química, del Instituto de Química Computacional y de la Cátedra de Cultura Científica y Comunicación Digital. Aquí os presento mis moléculas favoritas, moléculas que son estereoisómeras, el limoneno y el naranjeno. Nuestro grupo lleva a cabo investigación en química teórica y computacional. Colaboramos con muchos grupos, somos unas 40 personas y tenemos desde jóvenes estudiantes de grado, estudiantes de máster, estudiantes de doctorado, postdocs, profesores que también llevan a cabo docente investigación. Hola, soy Pep Durán, profesor de este curso y profesor del Departamento de Química de la Universidad de Girona, en el área de química inorgánica. Nuestro grupo lleva a cabo diferentes estudios teóricos y computacionales de la estructura de reactividad molecular. Nos dedicamos a metaloentimas, a compuestos metálicos, compuestos inorgánicos, estructura de moléculas orgánicas, pequeñas moléculas, grandes moléculas, incluso nos atrobemos con pequeñas partes de proteínas, consecuencias de aminoácidos. Nos gusta estudiar desde la densidad electrónica, desde el átomo de hidrógeno, hasta moléculas muy grandes. ¿Qué usamos? Usamos métodos de cálculo que utilizan la ecuación de Schrodinger como base, donde los electrones se tratan como onda, como densidad difuminada en todo el espacio, mientras que los núcleos se tratan de forma clásica. Esto nos permite simular computacionalmente la estructura y la reactividad de las moléculas. Estamos en ciencias, estamos al lado de moléculas. Somos químicos, en nuestro caso químico-teórico-computacionales, pero también tenemos compañeros biólogos, compañeros biotecnólogos, de ciencias ambientales. Tenemos aquí delante nuestro la Escuela Politécnica Superior, tenemos compañeros de medicina, de enfermería, tenemos también arquitectos. También hay facultades de ciencias sociales y de humanidades. Nuestra Universidad de Girona, que se encuentra ubicada en la parte lo más nordeste de España, de la península muy cercana a Francia, es una universidad transdisciplinar generalista, que tiene más o menos unos 14.000 alumnos, de los cuales unos 800 de doctorado y unos 1.000 de máster. El resto son graduados, con una vocación internacional. En particular, esta vez nuestra universidad estrena dos MOOCs. Este MOOC llamado Investigación Científica 201 y otro MOOC donde damos unas pistas de lo que es la historia de la química. Comunicar ciencia también es enseñar la universidad a los centros de secundaria. Este curso no es un curso de iniciación desde el punto de vista informático, ni es un curso donde vayamos a dar los principios de un Twitter o de un Facebook o de un blog. Hay que tener una mínima base. Por eso, al final de este módulo, realizamos una pequeña encuesta que esperamos que todos los inscritos nos hagáis para un poco orientaros de cuáles deben ser vuestras mínimas habilidades digitales. Sería bueno o necesario que todos tengamos un Twitter, que todos tengamos probablemente nuestro Facebook, que sepamos montar un blog. No hace falta grandes habilidades informáticas. Lo que sí que os pedimos, todo el equipo, es que tengáis una actitud, una actitud de intentar comunicar a través de la red. La red es lo que nos hermana. La red es lo que nos une a todo el planeta. Desde aquí, desde Cataluña, desde la punta norte-este de la península ibérica, a todo el continente americano o a todo el mundo. Nos gustaría transmitiros nuestra pasión por comunicar ciencia. Os gustaría enseñaros algunas pistas de forma humilde de cómo comunicar en la Internet en estos tiempos convulsos, donde saber navegar por la Internet, saber divulgar ciencia, saber comunicar lo que se investiga, es muy, muy importante. Y se hará tanto para investigador individual, pre-doc, postdoc, estudiante, como para aquella persona que dirige un grupo o que dirige un equipo. Y nos gustaría que aprendierais a comunicar uno a uno, a comunicar en grupo o incluso comunicar desde el punto de vista investigador, evidentemente debo esta institución. Y es que las cosas van muy deprisa. No tan solo se trata de hacer un blog o de mantener un Twitter. También se trata de saber moverse por las redes sociales y académicas. ¿Qué pasa cuando uno publica un artículo o uno publica un blog? ¿Qué reputación tenemos? ¿Cómo hacemos nuestro currículum MITE? Las cosas están cambiando muy rápido. Y la prueba es que ya no hay no solamente OpenCourseWare, módulos en abierto, sino MOOCs, Massive Online OpenCourses como este. Las cosas van rápidas y nosotros tenemos que adaptarnos. Porque si nos adaptamos tendremos grandes oportunidades. La comunicación de la ciencia y su divulgación nos va a dar muchísimas oportunidades. Esperamos que os guste. Por favor, rellenad la encuesta. Nos gustaría conoceros. Comunicar la investigación mediante la red no es solo una cuestión técnica, sino también de actitud. Esta es la biblioteca del campus de Montilivio y de la Universidad de Girona. Está llena de libros. Hay muchísima gente, como veis. Pero la biblioteca es mucho más que esto. Es una muy buena profesión de Internet. Y saber buscar, saber encontrar Internet, saber encontrar los PDFs, son muchas cosas. Como en muchos sitios, aquí tenemos un ejemplo de comunicación del siglo XIX. Y en este curso nos gustaría compartir con vosotros ejemplos de comunicación del siglo XXI. Esta es la sala donde los profesores de la Facultad de Ciencias decidimos nuestro correo. Como podéis ver, la mayoría están vacíos. Aunque están vacíos. Porque prácticamente todo el mundo recibe correos electrónicos. De hecho, hay gente que ya no recibe correos electrónicos. Que solamente usa redes sociales, su Facebook y su Twitter. Una sabia combinación de todos los elementos es lo que importa. También hace falta recibir algún correo. A buena revista en papel. Saber utilizar inteligentemente todas las herramientas de comunicación de la ciencia. Esta es comunicación científica 201, el objetivo de este curso. Aquí tenemos un ejemplo de comunicación de finales del siglo XX, que aún siguen siendo válidas. Y en este curso trataremos otros tipos de comunicación mediante las redes. Que pueden ser los blogs, Twitter, Facebook o todas las redes sociales. Los científicos trabajamos con revistas impresas, cada vez menos. Cada vez trabajamos más con las revistas que se adquieren a internet. Consultando el web of knowledge. Consultando estas fuentes primarias, pero también fuentes secundarias. Los científicos trabajamos con modelos, moleculares de plástico en este caso. Pero también dibujamos en 2D y 3D estas moléculas en internet. Dibujar, comunicar, hablar. Todo ayuda a la investigación científica 201, el objetivo de este curso.